¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! Te voy a hacer pegar porque aquí yo pite arrabato ¡Más iras que ingratos! ¡Al aire es un gamer sin callar! ¡Vamos a usar tu aparato! Tu aparato no sabes, eso es tu comienzo Si yo sé que miras porno en la japa de Matienzo Y a pego, oye hermano, tú no sabes ni el comienzo Ni cómo conerte y el congob por eso que estás tenso ¡Vamos! Oye hermano, ¿cómo va a ser tensión sexual, huevón? A alguien que es heterosexual no tiene ni atención Tu flaca quería tensión sexual Si su sabana era de tigre, ¿qué quiere que seas animal? Él no sé lo que dice Marito, solo soy un idiota Es que la tensión porque su gero es una loca Pero con el trino en la irruca la toca Le gustan las cosas raras, tiene pelotas en la boca Toma su gero marijona, no su gera Parece que soy un fracasado Llegar a la Red Bull es un sueño mojado Y si nunca hieras, vas a morir frustrado Sé que tú eres rata de mi frío Que toda tu familia siempre me escribe a mí Tanto hermano que hasta te jodí Que tu vieja me dice con mi hija no te mientas Pero con mis hijas sí Oye, tú eres experto para el brillante hermano Sin un polvo así como saliste aquí Oye hermano, este no mira ni la lechuza Él piensa que es un condón, un globo es como Lusa Y ya se te fue, no tienes nivel, te marco el catrick Me estás rapeando bien, ya no apareces en el ranking Él quería una movilidad, le llegó un carro gratis El premio era cacarlo porque entraste en un pre-taxi Dale, dale No me la gritan Gil Será que el público no está pa' Gil El público no está pa' Gil Pero yo se lo fui Lo saben gracias a mí Oye, si en el Uber ahí no te sacan Oye, no importa el Uber si tu versión pesa menos que el de la flaca Ahí está tu tensión sexual Y a ver cuando te hablan de sexo no estamos igual, igual Oye raperos son estapagal Son así incluso en un polvo en el penal Que tu sabes soy rapero si eres tal por cual Si tu viejo le paga a otra persona pa' que te cambie el pañal ¡Siechooooooooooooooo! Son 4 por 4 4 por 4 4 por 4 salida libre Arranca de ahí Contesta, hazme La tienen, llame, Lupe ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡3, 2, 1! ¡Ajá hermano cada vez que escucho cuartos me la van a dejar que en porciones como los montos que reparto! De estos raperos hermanos sabes que yo estoy harto, harto, harto que tengo tanto que hasta de un infarto Visto que ya ni siquiera se está muriendo de nervios Porque empezaste bien pero pecaste de soberbio Ay me doy cuenta que estoy encima del promedio Verán temática morbo y una cita y saco ingenio Entonces el promedio con eso piensas que asombra Si yo soy el que siempre sale de la sombra No soy igual a ti porque yo siempre rompo tus normas Mi cristal es de formato, el tuyo es de tomar forma El tuyo es de formato y el mío es de tomar forma Yo rompo tus normas, arriba abajo, flow para normas No me ganas, hay que hacer que retorna Y eso que el laxo ya perdió en la anterior ronda Anterior ronda y dice paranormal si quieres para Mons Plus Para ver una película paranormal Yo soy rapero para ti, para el normal, para nosotros o no Por eso rompemos la norma ¿Qué hay? Me suena muy rando, yo te estoy rapeando Y la venta me vas a superar por el monseguirín Estoy activando Actividad paranormal es el rapeando Porque pasan cosas pero nunca saben cuándo Vamos hermanos, este rapero te mete lo que es Oye me manda que te parece ¿Qué tipo de tipo es ese? Hermano, saben que lo que es jodete lo que es ese? Este es rata puro fumatito, mira su video de desde la PC Desde peor, no se mató Desde la PC pero en realidad no tiene actitud Yo tenía PC antes de entrar a Red Bull Ahora tengo una Mac, Arben activó el Reboot Aquí R va Red Bull así para rimar con U Oye hermano, esa es la finalidad de decir Red Bull Y a ver hermano, esa es la cantidad que dice R U Rimaste cuatro veces que subo, esa es la calidad que haces tú Y esa es la tuya no es para tanto En vez de actividad paranormal, vete a la expo Sé más hardcore, no tienes nivel, mejor llama hardcore Y a Valencia es mi confianza, por ende siempre le canto Oye, es que tiene nivel hardcore Oye, una mujer tiene su nombre y es más hardcore que él Oye, una mujer tiene su rapero, tú que no eres cruel Tienes color de San Borja y el negro de San Miguel Oye, el negro de San Miguel, el negro de San Miguel Rappero de San Borja, pinta de San Miguel Estilo de Nueva Zelanda, sí o de cualquier Que no importa el color, mi rap plazo es Puerto Fiel Siempre López, ¿dónde están los aplausos? Vamos Muy bien Primera bandera del corte de final Lupe, tú con Teo, a la cuente de 3 3, 2, 1 Eh, hice la misma réplica Vamos, una réplica Ok, última réplica, muy bien Muchachos, última réplica Vamos, chicos 3, 2, 1 1 2, 2, 3 Pero vamos a ver con óptido, demasiado gmail y parece que yo cumplo tu estandarte Por carajo vas a comparar la cadena que fluye alba con la que fluye albe Que para mi con el nivel que di antes de la rétmica ya era demasiado constante Si me da bastante, wey con tricante, le estás dando X para ver si vas a motivarte Eso no me traba, por eso que te montaba mejor no me diga nada Oye ese inteligente, oye hermano inteligente, oye que con esa frente Cuatro entradas no es suficiente, por eso es el que te dan la reclifa Porque tú eres su marita, por eso este te flipa Porque estamos batallos en de tu clica, te dan un voto de la réplica y lo duplican No, manito, es que tú me tiras siempre de la misma, la misma todos los conceptos De habla de que soy frentón, de que soy cabezón, ¿hasta cuánto con los defectos? La boca es usada en cerebro, el alma, los huevos también intelecto En vez de atacar a mi frente, ataca lo que se encuentra dentro Yo te digo lo mismo, que viene más blanco que tu zapatilla Que yo soy hermano, que eres de pandilla, tú eres cabezón pero yo en cabecilla Así que el rameo le temba la silla, yo soy la frama, mi gente cartilla Lo que hermano, ninguna la trilla, mira pistola y tus ojos te brillan A mí no me frían porque soy cabezón, ¿eh? Un es madre, yo se esquivoquina rápido y lo creo en lo fácil, ¿eh? Te voy a ganar, mira casi, un tribunal, a la arriba, fue a un nazi ¡Nazi! ¡Ni, no, no! ¡Fristén! ¡Este juego no es para tanto! Alair me recuerda a Super Smash Bros, solo conocido por hacer de bruto Fox Oye, hermano, este sabe que eres franco, pero este rapero hermano sabe que ve negro Este está cagado del cerebro, a mí me dijo un nazi, pero naciste negro Hermano, pero sabe que nací, por eso mi hermano, mira mi color así Dice este rapero hermano, sabe que fue así, luego estoy follando fuera de taxi De ningún lado porque parece que es la cosa que dijiste, que siquiera son nada ni de cesáreas Yo sé que me beso, maripón, pero parece que no requería las m-50 cesáreas ¡Ay! Y me hace tengo varias, en el campo concentro mi aria La vida no me hace y cambia, no hay que rapear para aparentarse raza aria O sea, que este también no lo parería, tengo una clínica en Jesús María Dice que tiene concesaria, tu viejo César no sabía lo que haría Este es mi hermano, te envío un mensaje y andante que te bloquearía Este es lo que haría, tu pasaporte, este es lo que haría Y eso, este es fuerte la palma Fuerte la palma, fuerte la palma, fuerte la huya, fuerte las palmas Muy bien, nos acomodamos ahí, Aldeir Almen, Almen, Aldeir, señores del jurado Rápido, fíjense que en sí pasa la siguiente ronda de la cuenta De tres, uno Se la lleva Aldeir, ¿verdad? Dos, uno, güey, fuerte la palma, fuerte la huya Agarra, Lupe Siguiente ¡Gracias! Trabaja Trabaja Y Trabaja